Hola y bienvenidos a Tutowindies. Si ha llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo poner los subtítulos de un vídeo de YouTube en español. Bueno, pues a lo largo de este vídeo te mostraré cómo se hace de una manera fácil y rápida. También en la descripción de este vídeo te pondré un enlace hacia mi página web donde te explico paso a paso cómo se hace, que en concreto es esta. Bueno, pues si por ejemplo entramos en un vídeo de YouTube, vamos a entrar en un vídeo de mi canal por ejemplo, seleccionar este, pues veremos aquí justo a la izquierda de ajustes, ¿vale? Que aparece un icono que pone subtítulos. Pues nada, es tan solo de darle aquí y aquí aparecerán los subtítulos del vídeo, ¿vale? Bueno, ¿cómo se activa esto en nuestro canal? Pues para activar esto en nuestro canal, para que se muestre en nuestra audiencia, tenemos que hacer lo siguiente, nos vamos aquí arriba a la derecha a nuestro icono del perfil, le damos y entramos en YouTube Studio. Ahora nos vamos a este apartado a la izquierda y entramos en subtítulos. Una vez dentro de subtítulos, ¿vale? Veremos aquí en la pestaña, aquí, idiomas, los idiomas que tienen por defecto nuestros vídeos de YouTube. Bueno, pues para añadir un idioma predeterminado, tendremos que ir aquí arriba a la derecha donde pone ajustes y le daremos aportaciones de la comunidad. Si activamos esta pestaña, pues daremos la posibilidad a la comunidad de añadir traducciones hechas por ellos en distintos idiomas. Aquí tendremos que elegir el idioma predominante de nuestro canal, que por defecto es en español, ¿vale? Le tenemos todos los idiomas, le damos español y le daremos a activar. De esta manera, pues eso, se activará esto, lo que serían aportaciones de la comunidad. Bueno, debemos de saber que el idioma al que va a traducir los vídeos es en español y está en automático. ¿Cómo podemos descargar lo que serían los subtítulos de nuestros vídeos de YouTube? Pues aquí debemos de ir a publicado, le daremos aquí a opciones y le daremos a descargar. Como veis, se nos ha descargado un archivo que se llama caption.svv, ¿vale? Bueno, pues en este archivo, si lo abrimos, se encontrarán todos los subtítulos de lo que sería el vídeo. Le damos aquí a editar y como podéis ver, aquí estaría toda la frase que se van produciendo en el vídeo en el minuto determinado. Esto es muy útil porque si la traducción no está bien hecha, ¿vale? Por ejemplo, siempre digo, hola, bienvenidos a Tutowin10. Aquí ha puesto TodosWin. Pues puedo borrar esto y poner Tutowin10 y lo voy corrigiendo. Una vez que termine, edito lo que sería el archivo y ya tan solo tendría que volver a resubirlo. Para ello le doy aquí a añadir, se abrirá esta ventana y le doy a subir un archivo. Y aquí pues eso tendría que coger, le doy a archivo de subtítulos, selecciono el archivo, le doy a caption y le doy a subir. Y aquí pues se subirá el artículo traducido, bueno, en español, ¿vale? Y aquí también podremos, si queremos, modificarlo. Ya por último, cuando ya esté totalmente corregido, le damos a publicar y listo. Ya tendríamos, pues, lo que serían los subtítulos editados y bien puestos, porque la verdad que la traducción de Google es como el culo. Y también podríamos incluso usar otros traductores como DeepL para subir a pelo lo que sería el archivo este de subtítulos y traducirlo en otro idioma e ir añadiendo otros idiomas. Y así que no hay más. Lo único que tenemos que hacer es entrar en subtítulos, activamos aquí aportaciones de la comunidad para que la comunidad nos ayude con las traducciones, le damos a activar y luego si queremos corregir alguna que otra traducción, pues les vamos dando a añadir, ¿vale? Y vamos añadiendo eso a idiomas o podemos subir el mismo archivo traducido, etc. Y nada, no hay más. Con esto, pues, conseguiremos, pues, el efecto este en los vídeos. Entramos aquí. Y ahora, cada vez que pulsemos sobre los subtítulos, pues, nos aparecerán los subtítulos, ¿veis? Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a TuttoWin10 y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!